Hola amigos inteligentes que nos siguen en estas emisiones como en YouTube, El Poder Consciente, o en Facebook como Buffonema Hinsa, encuentran un servidor como Rafael Tablado en Facebook, Red Consciente TV. Muchas gracias a ustedes por aceptarnos y nos encanta que estén en conexión en estas redes, pero recuerden que si quieren estar en contacto con nosotros para alguna asesoría o información para talleres, meditaciones, citas para consultas, fechas que tendremos con la molécula espiritual, les recordamos que todo esto es por vía WhatsApp que aparece ahorita en pantalla. Aquí trataremos de conducirlos a una buena terapia, acompañamiento, apoyo, los apapacharemos para que tengan una efectiva y amorosa terapia. Por ahí en agosto estuvimos en el estado de Oaxaca, en Huatulco y en Puerto Escondido, al revés, trabajando y conectando nuevamente con grandes amigos que con las ceremonias de Buffonema Hinsa, hemos encontrado en este camino, grandes personas, ya algunos les he hablado en anteriores videos, unos médicos ayurvédicos, fisioterapeutas de gran nivel en Estados Unidos, pero primero haciendo labor en Puerto Escondido con nuestros amigos Soli y Dimitri, que les envío un gran abrazo, ellos venezolana y ruso respectivamente. Nos promueven por allá con personas que padecen del síndrome o enfermedad que hoy quiero hablarles, el viejo y conocido Parkinson. Pues primero coincide con el tratar este padecimiento en Puerto Escondido, con personas no sabíamos realmente que íbamos a ello especialmente, y luego viajar y aprovechar el viaje para allá, hasta allá, para conocer el proyecto de estos amigos gringos que han hecho una comunidad en la sierra, ¿a qué será? Una hora y media de crucecita, Huatulco, y la coincidencia es que están haciendo un producto antiparkinson muy efectivo. Primero la ida en auto, pues nos gusta mucho y con la pandemia no quisimos visitar una línea de autobuses, mucho menos un aeropuerto, respetamos la gente que lo hace, pero pues hasta ahorita creemos que todavía no es. Aprovechamos para ir para allá, no grabamos lo que queríamos grabar, cosas importantes del viaje como siempre, si nuestro objetivo pues es trabajar, llegamos ahí y no podemos, nos dejamos la cámara en segundo plano, a veces olvidada, en donde estemos sin ninguna importancia, tratamos, pero sí tratamos de dar lo poco que nos deja la labor, y nuestra labor no es la de periodismo, ni medios como han visto. Bueno, los dos bandos de amigos extranjeros, todos unos de San Diego, otros venezolanos, rusos, tienen una labor en común, el ver cómo apoyar al otro con comunidades sustentables, que puedan no nada más proveerse de ellos mismos su alimento, sino también el sembrar, cosechar y aportar alimentos que sean medicinales para cierto tipo de malestares. su objetivo es muy claro, irme a un lugar muy lejos de la sociedad, vivir en un paraíso yo, y apoyar a esa sociedad con parte de mis tierras. Muy bien, bueno, mi intención de probar el sapo, es que estoy diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, y me hablaron de que me puede ayudar bastante, y de acuerdo a la experiencia durante este día, puedo decir que efectivamente, esto es lo que está provocando dentro de mí, me queda únicamente como la costumbre, claro, de una enfermedad de algún tiempo, que pueda desaparecer, pero puedo decir que el Parkinson es uno antes y otro después del sapo. Pues de los viajes que nos tocan, gracias a Dios afortunadamente, con estas terapias, tenemos la fortuna de conocer diferentes lugares distintos en la República Mexicana. Vi alguna vez un video de cómo era Los Ángeles, las zonas exclusivas de Los Ángeles, y se ven terrenos, más terrenos que casas en realidad, y ahorita pues tenemos la oportunidad de meternos a las zonas más exclusivas, que existen aquí, en este estado. Y pues gente, hasta ahorita que conozco, que son los dueños, son abogados, la renta de una casita de estas, les platico así, está alrededor, la pura renta, mensual, en 55 mil pesos, aproximadamente, pero pues está en la nada, estamos en la nada totalmente, si ustedes se dan cuenta, hacia nuestro alrededor, no hay más que bosque, y de ahora, bueno, pues donde están las casas, y aquí, pues atrás de mí, veo un puro nopal, pues no hay cables de luz, obviamente, dicen, ¿dónde está la casa? Bueno, pues miren, acá a lo lejos, quiero enseñarles, más aparte el agua, me dicen que el agua, pues para que llegue hasta acá, es carísima, la luz, para que llegue hasta acá, es carísima, y por supuesto, necesitan climas, y aérea condicionados, y pues todo lo que, la gente, aunque por aquí, la gente, vienen a, a lo que venimos a grabar, esta, este video, que es, conocer, allá el CBO está hasta el fondo, y este, hay mucha gente, que cuida la naturaleza, que se viene para acá, precisamente, por la alimentación, orgánica, que encuentran acá, ¡Hola! Es mi... ¡Ah! ¿Cómo estás? ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¿Cómo dormiste? No sé, ¿Cómo te duro? ¡Súper bien! ¡Súper bien! Súper bien! Súper clean, me siento como, tengo más poder, ¡Más poder! Sí. ¡Re-e-reloaded! ¿Recuerdas esa palabra? ¡Exacto! ¡Re-eloaded! Aquí nuestro amigo Dimitri es una de las personas que hizo la terapia con nosotros Ayer precisamente, no en la playa, no en ningún lado realmente Pues imagínense en este lugarcito Son vecinos que se juntaron Para que nosotros pudiéramos venir Las dos vidas son muy similares La primera como verán es una vida de comodidades, lujos Y la otra de esfuerzo y padecerla Ya saben, de trabajar la tierra en esos calores extremos no es fácil Y es una labor con muy pocas Luego pues vamos a la contraparte Un lugar que es Rancho Macuna ¿Por qué el nombre? Gracias a una albúmina muy parecida en apariencia a un simple frijol Pero no lo es La macuna es sembrada y aprovechada en este sitio para la producción Esperemos en gran escala, muy pronto Pues es encontrado por los científicos como el alimento que puede combatir eficazmente en el padecimiento del Parkinson Pero primero veamos qué es el Parkinson La enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso Que afecta el movimiento físico Los síntomas comienzan poco a poco A veces comienza con un temblor apenas perceptible en una sola mano Los temblores son habituales Aunque el padecimiento también suele causar rigidez o disminución total del movimiento En las primeras etapas del Parkinson el rostro puede tener una expresión muy leve, nula Es posible que los brazos no se balanceen cuando uno camina El habla puede volverse suave o incomprensible a veces Y se agravan a medida que esta progresa con el tiempo A pesar de que la enfermedad de Parkinson no tiene cura Los medicamentos podrían mejorar notablemente los síntomas En ocasiones el médico puede sugerir realizar una cirugía para regular determinadas zonas del cerebro Y mejorar los síntomas Pero esto es más psicosomático, recuerden Los síntomas comienzan como en un lado del cuerpo Y usualmente continúan empeorando en ese lado Incluso después de los síntomas comienzan a afectar a ambos lados Los temblores, un temblor o sacudida generalmente comienza en una extremidad A menudo en la mano o en los dedos Puedes frotar el pulgar y el índice hacia adelante y hacia atrás Lo que se conoce como un temblor de rodamiento de la píldora O del contabilletes El síntoma del contabilletes Porque siempre está temblando Ahí es cuando te das cuenta que tienes esa posibilidad De tener este padecimiento Es movimientos lentos, rigidez muscular, alteración de la postura Y el equilibrio, pérdida de los movimientos automáticos Cambios en el habla, en la escritura Pero ¿cuáles son las causas de esta enfermedad? Vamos a llamarle Algunas células nerviosas o neuronas en el cerebro Se descomponen o mueren gradualmente Muchos de los síntomas obedecen a una pérdida de las neuronas Que producen la dopamina Una especie de mensajero químico en el cerebro Cuando los niveles de dopamina disminuyen Se genera una anomalía en la actividad cerebral Lo que causa los síntomas de la enfermedad de Parkinson Se desconoce científicamente la causa real de la enfermedad de Parkinson Pero varios factores parecen influir como los siguientes El ser humano es un todo integrado, holístico, recuerden Sin embargo, a veces sufrimos una falta de equilibrio entre las mentes Las emociones y el cuerpo Para recuperar este equilibrio Es importante que aprendamos a expresarnos A relacionarnos abiertamente con nuestro entorno A dejar de guardarnos las cosas para nosotros mismos Hay pacientes que la medicina deja como posible la mejora Porque el padecimiento sufre disfunciones sin base biológica O bien porque las pruebas o diagnóstico No muestran cambios que se pueden abordar Con protocolos establecidos científicamente No hay pacientes que manifiesten síntomas físicos Porque lo han visto en otros Sin haberlo decidido Como en el ejemplo de la predisposición genética El inconsciente impone una aumentada disfunción motriz Que burla la biología y el inconsciente Por ejemplo, en la medicina o terapia gestado germánica Lo tratan como un conflicto profundo Que no ha sido expresado Ni verbalmente ni en relaciones interpersonales de su entorno Y el cuerpo se expresa En el ámbito de la neurología Estos pacientes se agrupan bajo el trastorno de la histeria Que es de la base relacionada y deriva de la necesidad Siempre que grabo pasa una ambulancia De comunicarnos, esa es la necesidad Y cada día existe más gente solitaria Mediante la capacidad de su gestión del paciente Crece y es capaz de procesar mensajes metafóricos Que el inconsciente entiende Desde la parte de la bioneuroemoción Sabemos que las emociones nos hacen vivir experiencias Que unen el pasado, el presente y el futuro Para que podamos cambiar esta causa-efecto Es necesario cambiar las emociones Con relación a algo que creemos que nos ocurrió en el pasado Que se manifiesta en el presente Una de las... Otra herramienta pues que hemos visto Que es muy funcional para estas personas Y por eso es que fuimos hasta allá Y nos han invitado Y que hemos visto gran evolución Si es que se lleva como tratamiento Es el bufo, el bufo alvarios Aunque ustedes no lo crean Pues sustancias específicas Ahorita verán por qué Porque sustancias específicas dentro de las células cerebrales Son marcadores microscópicos de la enfermedad de Parkinson Dentro de los cuerpos se encuentra el alfa sinucleina Los científicos creen que una sustancia importante Es la proteína natural y generalizada Se encuentra en todos los cuerpos En forma de una masa que las células no pueden descomponer Entre los factores de riesgo de las enfermedades de Parkinson Tiene que haber la edad de las personas Normalmente manifiestan esta enfermedad alrededor de los 60 años O como les decía La predisposición genética Desencadenantes de ambientes Tener un pariente cercano que sufra la enfermedad de Parkinson Aumentan las probabilidades de que se desarrolle la enfermedad Sin embargo, la diferencia de sexo Los hombres son mucho más propensos a desarrollar esta enfermedad de Parkinson Que las mujeres Y esto de la exposición de toxinas La enfermedad de Parkinson a menudo está acompañada De estos problemas adicionales Que pueden tratarse Dificultad para pensar Depresión Cambios de emociones Problemas para tragar Problemas para masticar Comer Dormir Trastornos de sueño De la vejiga Estreñimientos Cambios de presión arterial Disfunción del olfato Cansancio Dolor Disfunción sexual Y en México Creerán que no hay un conteo Una estadística Que pueda saber Cuál es la tasa de padecimiento Solo se sabe que aproximadamente 50 de cada mil lo pueden padecer En algunas investigaciones Se han demostrado Que el ejercicio aeróbico Regula Podría reducir El riesgo De tener esta enfermedad O padecimiento Otras investigaciones Desarrollan Que las personas Que beben cafeína Que se encuentran En el café En el té verde En las bebidas de cola Presentan Con menos frecuencia En el padecimiento De las personas Que no la consumen Sin embargo Aún se desconoce Si la cafeína En realidad Previene la enfermedad De Parkinson O si está Relacionada En algún aspecto En la actualidad No existe Evidencia suficiente Para indicar Que esto sea Un efecto protector Contra la enfermedad ¿No? Pues bien La receta De los científicos Para la mayor Protección Es el Este frijol Terciopelo La macuna Puriens Que es la que vamos a ver Conocida como Terciopelo O lalkushi Esta es una planta Tradicionalmente En la medicina Sagrada Hindu De gerandaria Que pertenece A la familia De las leguminosas Es un frijol Los frijolitos De macuna Puriens Son una fuente De aminoácidos De hidroxifenilanalina ¿No? El precursor Directo Del neurotransmisor De la dopamina Que se utiliza Ampliamente En el tratamiento De la enfermedad De Parkinson La serotonina El oxitripetano La nicotina El NNDMT Y la bufotenina Con los Otros principios Activos Encontrados En la macuna Perdón Por eso les comento Que el bufo Tiene mucho que ver En esta fórmula Cura Parkinson La antigua medicina Yurvédica Nos indica Que la macuna Se usa Desde tiempos Remotos Como un potente Afrodisiaco Tónico Geriátrico Impactante Saber que Los médicos De la antigua India Utilizaron esto Por primera vez En las semillas De macuna En el tratamiento De la enfermedad Del Parkinson Hace más de 4.500 años Esta parte Esta planta Tiene una De los perfiles Químicos Más fascinantes De la tierra Contiene muchos Alcaloides Interesantes Que tienen Acciones profundas Sobre el sistema Nervioso humano Es una de las Medicinas alternativas Más populares En la India Y está presente En más de 200 recetas De fármacos Indígenas El consumo De macuna En la India Así como En los mercados Internacionales Aumentó Notablemente Una vez Que se descubrió En las semillas De macuna La hidroxifenilalanina El importante Químico Cerebral Involucrado En el estano Anímico La sexualidad Y el movimiento Precisamente Todas las partes De macuna Poseen propiedades Medicinales Valiosas Se utilizan Contra una simple Gama De Una amplia Gama De desórdenes Tal vez como Trastornos De la orina De tracto urinario Neurológicos De la menstruación Estreñimiento Edema Fiebre Tuberculosis Úlceras Elefante Asis La macuna Proviene No solo No solo Reactiva El mecanismo De defensa Antioxidante Sino que También ayuda En el manejo Del estrés Y la mejora De la calidad Del semen También La semilla Es una fuente De minerales Según la yurveda Las semillas Son Astringentes Laxantes Afrodisiacos Alcedimenco No sé Qué es esto Es un Como un Antidato Contra el veneno O la infección Se ha encontrado Que las semillas Poseen propiedades Antidepresivas En los casos De neurosis Depresiva El síndrome Clínico Del Parkinson Fue identificado En Antigua India Incluso antes De la época De Cristo Y fue tratado Metódicamente También redujo Significativamente La glucosa De la sangre En ratas Diabéticas También Se ha demostrado Que tiene Un uso potencial En el tratamiento Profiláctico De las mordeduras De serpientes Por eso digo Antivenenos Llegué al fondo Del problema Te das cuenta Que el Que el Parkinson Es muy psicológico Es decir Que Vienes cargando Algo que no es tuyo Entonces Tienes que creer Esa parte Y llegar Al fondo Del asunto Porque Pues yo se lo recomiendo A cualquier persona Que quiera Tener Recuperar Su salud Tiene que creer En el sapo Es cuestión Científica No es charlatanería Pueden investigar Es algo Impactante O sea Lo que tienes Conciencia Es otro nivel ¿No? Pero sientes Un chispazo Que recorre Todo tu cuerpo Y te da Un diagnóstico Tipo escáner Inmediato ¿No? Por donde van tus males Que es lo que te está pasando Y depende de tu trabajo No No trabaja por si solo Trabaja contigo Bien Pues no nos queda Más que agradecerles Sus vistas Y atención Esperando este video Sea de tu interés Y si eres uno de los que Aún no se sienten plenos Y no saben por qué Pero quieren saber más Y saber más De sí mismos Entender la emoción Que nos está deteniendo En cada uno de nosotros En nuestros caminos Síguenos Contáctanos Y la información ¿Crees que pueda servirle A alguien cercano? Pues también compárteme Soy Rafael Tablada Recuerda Solo fluye Con eso te quiere Haz consciente Lo inconsciente Y sea amor Nos vemos en el siguiente video Con otro tema Pues así metiéndonos Por el Por el lado Que no hay vigilancia Que Está libre Realmente No se necesita La vigilancia Los mismos vecinos Inmediatamente Dan el pitazo Y tienes aquí A la patrulla Y a vigilancia Y a la seguridad De aquí mismo Los tienes En minuto y medio No creo que más Entonces También el El proyecto Y el desarrollo Está súper muy bien Cuidado No es que Ellos compren Aquí Se queden De por vida Ellos Aquí en este caso Van y vienen En la de Estados Unidos O de Rusia Que Allá fue El chavío Este Dimitri Que Que es ruso Él Va y viene Y viene de China Y los Se fue A Venezuela Y así anda Este chavo De pata de perro Entonces Él Este Renta las casas Se queda aquí Un par de Unos meses Varios meses Y se Y se mueve Otro lado Banda Music A Rusia A China A Venezuela A Venezuela A Rusia A Rusia ¿Quién lo oyera Escuchando mantras Y ahorita banda? A ver No entiendo Tengo Escasamente 12 horas De conocer A Rafael Y a Perla Y ya siento Que son parte De mi vida Este Son Gente muy Profesionales Están capacitados Saben Que es su trabajo Te van a guiar Por una experiencia Que Es indescriptible Que no puedes Literal Morir sin probarla Porque Van a cambiar Muchas cosas Dentro de ti En tu vida Y Se va a encantar Dos ES Dos